El día de hoy vamos a estar hablando sobre un libro de historia, una especie de compendio sobre la historia universal. Contan de dos tomos. Tomo 1, donde habla sobre la historia antigua. Y bueno, este es un libro bastante antiguo, así, entre comillas, del año 70. Habla sobre historia universal. Y todo lo que es desde la primera civilización, la creación del cosmos, entre comillas, hasta cerrando la Edad Media. Continúa con esta, que es la continuación sobre la historia moderna. Y vamos a ver cómo es que este libro me motivó bastante. Había leído algo de Aristóteles, lo que me había dado cuenta respecto al mundo griego, los clásicos de Homeros, la Iliada y la Odisea. Y este es un libro muy importante, Los Pilares de la Tierra, de Forlet, que está inspirado en una época en el que yo tampoco no sabía nada. Yo, iniciando a leer este tipo de libros y muchos otros libros, muchas veces tú lees lugares, lees historias de acontecimientos que no sabes si históricamente fueron reales o no, como en el caso de la Odisea. Pero como es en el caso de este libro, donde sí se basa en temas que sí ocurrieron, igual que en la Odisea. Ambos son ficciones y están basados en hechos reales mezclados con la ficción. Y vamos a iniciar entonces cómo es este libro. Me llevó de maravilla. Vamos partiendo primero que todo con creación de los cosmos, del hombre, de las razas. Bastante curioso, cómo es que se supone que están los planetas. Un espacio bastante general. Luego habla de los dinosaurios. Y luego nos empieza a hablar sobre los primeros pueblos. El pueblo hebreo, mesopotámico. Claro, los primeros indicios de humanidad. Las primeras razas humanas. Las civilizaciones, las herramientas, las formas de escritura. Reproducción del texto griego del códex. Bueno, aquí esta primera sección está hablando del universo en el que vivimos. Luego empezamos hablando de los antiguos imperios orientales. Hablamos del imperio chino. Bastante curioso, entre comillas. Como es que inicia todo. Y aquí te da una sensación bastante tranquilizadora de cómo es que se inicia todo. Aparecer por acá. Va uno de los restos más activos. Y grandes aportes a la sociedad. Aparecen luego los japoneses. Aparecen los japoneses, los coreanos. Pero yo creo que todo lo que hace. Y luego empieza con lo que es el imperio grande. Imperio babilónico. Estamos con Babilonia. Y esto es bastante breve. En estos inicios son bastante breves. Babilonia, religión, mitología, guerras, acontecimientos importantes. La caída de Babilonia. Luego empiezan con lo hebreo. Donde dicen lo hebreo. Su pensamiento. Donde vivieron. Su persecución. Su, entre comillas, periplo. Algunos reyes como Salomón, que aquí tenemos. Bueno, algunas costumbres. Acontecimientos importantes. Y luego, bueno, los fenicios. El mundo pérsico. Esto es bastante interesante. El mundo persa. Hace una descripción completa del mundo pérsico. El mundo persa. Y empieza con Egipto. Yo quería llegar a este Egipto. En verdad, yo cuando inicié este libro. Iré a empezar con Egipto. Tuve que leer hasta acá. Y ya terminando Egipto. Fue una de las civilizaciones que me motiva bastante. Me llama mucho la atención. Se aprendió mucho. Luego de Egipto. Nos pasamos directamente al mundo griego. De aquí se va a entender. Bueno, a mí me al menos llego a entender mucho sobre el mundo griego. Cómo era la filosofía. Cómo ellos se movían. Y bastante curioso. El mundo griego. El mundo griego es bastante, digamos, grueso entre comillas. Se mueve bastante. Son bastante láminas. Y empezamos luego con lo que es, si no más me equivoco, con el mundo romano. Que el mundo romano, ya entenderán que es mucho más extenso y mucho más importante la historia de Roma. Empezamos con, bueno, con lo que es Italia, algunas leyendas. Cómo es que empezaron. Conquista, movimientos, fundaciones de Roma, arquitectura, artes. Y empieza a surgir un montón de información bastante curiosa. Hasta que nos movemos, hasta que nos movemos sí o sí, a, bueno, al acabado, entre comillas, del Imperio Romano. Iniciando ya lo que es la Edad Oscura. Hablamos sobre algunos emperadores. Roma es bastante extenso. Un tercio del libro es apartado solamente del mundo romano. Continuamos con Roma. Con Roma ahí está Jesucristo. A este apartado Jesucristo no le dan mucho, mucho interés. Simplemente lo nombran. Los cristianos sí hablan sobre los cristianos a futuro en el mundo romano y su persecución. Cayendo ya el Imperio Romano, con los hechos que describe el libro, empezamos con lo que es la Edad Media. Y en la Edad Media, me llamaba la atención bastante porque aquí ya se inicia lo que es el musulmán. Estamos en el mundo musulmán. Mundo que logró grandes avances a nivel de cultura, sobre todo. Estaban algunos comienzos de algunos pueblos europeos, como Francia, por los meronismos. Veo avanzando. Veo avanzando. Aquí están los serracenos. Ya esto es respecto al mundo musulmán. Los árabes, los serracenos. Luego hablamos sobre el Imperio de Carlos Magno. Un busto de Carlos Magno. La influencia de Carlos Magno se va en este apartado completo. Habla sobre el Fenderalismo en esta época. Y luego sobre el crecimiento del poder papal. Desde aquí empiezo a hablar de los papas. Yo no sé en qué momento el poder papal tuvo tanto poder. Pero lo logró. Y abarcó mucho tiempo con su poder. Luego venimos con lo que son las cruzadas. A esto me llamaba bastante la atención el tema de las cruzadas. Y... Bueno, en esta época ya estamos acá. En esta época es lo que cuenta en este libro. 1147, 1149. Y aquí yo tenía una hoja. 1142, 1145. O sea, por ahí. Las cruzadas. En verdad fueron varias cruzadas. No hicieron nada. En verdad no tuvieron mucho efecto las cruzadas. Luego viene el tema del nacimiento de la caballería. Esto es bastante interesante en la caballería. Como todos nosotros no conocemos. En los escuderos. En busca del honor y todas esas cosas. Algunas cualidades de los caballeros. Luego empieza a hablar cómo es que la edad media se... Comienza a como a civilizar. Deja de ser tan tercos. Empiezan a volverse más eruditos gracias a los... A los musulmanes. Que han traducido grandes textos griegos. Y luego... En fin, aquí vienen ya algunas reglas, algunas leyes romanas, cuando algunos sistemas romanos empezaron a plantar ese tipo de leyes, la ley romana, el derecho romano. Y un libro bastante completo, algunos predicadores del mundo cristiano, por aquí sale Tomás de Quino por allí también. Tomás de Quino, el mundo aristotélico, aún no seguía siendo Aristóteles, era un gran filósofo en esta época. Está hablando de 1400, 1300, luego empieza a dar en esa época, 1100 y tanto, 1300, algunas características, al final de la Edad Media, donde cuaja en realidad todos los avances. Todos los países empiezan a fundar, Suiza, Borgoña, Italia, empiezan a fundar como países como nosotros conocemos, Venecia, Florencia, una ciudad de Florencia. España, y el libro termina con España, ya siendo expulsados los árabes de España, el libro termina de golpe. Habla sobre la expulsión de los judíos y los moros, en lo que ahora España queda en una especie como de vacío, y ver qué sucede con el gobernar. O sea, ya aquí te da a entender de que España gobernó el mundo completo, cosa que vamos a estar averiguando acá, muy prontamente. ¡Gracias!